Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Queridos hermanos, gracia y paz de Dios para cada uno de ustedes. Quisiera antes de comenzar dar dos avisos, dos anuncios. Número uno, recuerde que mañana es viernes, es el primer viernes del mes y nos toca nuestro servicio en vivo a las 7 de la noche. Mañana estaremos nosotros tratando un tema maravilloso, el poder del Espíritu Santo. Y además tendremos Santa Cena. Le ruego que usted prepare en su casa los elementos para tomar la Santa Cena que va a ministrar aquí junto conmigo Cecilia mañana por la noche. Bueno, además, número dos, estoy tan emocionado con el tema de la sangre de Cristo que he decidido. Miren, me he pasado hablando con Cecilia de este tema toda la semana y hoy por la mañana le contaba yo la maravilla que ha sido desde enero del 2019 el comprender la integridad, más allá de la integridad, la integralidad de la palabra de Dios para poder en realidad interpretarla. Y hoy en la mañana que teníamos nuestra conversación, le decía yo a Cecilia que cuando uno estudia Derecho, el primer año o el segundo año, tenemos una clase que se llama Lógica y Hermenéutica Jurídica. Y aprendemos a interpretar, así se dice en Derecho, la interpretación de la norma, la norma jurídica. Y es una cosa muy emocionante estudiar la pirámide de Kelsen, el constitucionalismo, el llegar a entender que una norma en un código, código civil, código penal, código procesal, no es una norma aislada, sino que pertenece a un todo, a un conjunto ordenado y organizado. Bueno, yo le hacía esa analogía a Cecilia hoy en la mañana para decirle que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia de una manera desordenada, de una manera casuística o selectiva, pues claro, obtenemos bendición desde luego, pero corremos el inmenso riesgo de interpretar, más bien de no interpretar la Biblia, sino que sacar las verdades fuera de contexto. Las personas que no han aprendido la hermenéutica, que no han aprendido la integralidad de la palabra de Dios, cometen ese error a menudo. Entonces, es una cosa maravillosa que Dios nos haya abierto los ojos en enero del 2019, con aquel seminario que tuvimos varias noches, me parece que fueron 19 o 15, no sé, y que terminaron con una revelación maravillosa y sencilla, que incluso, si ustedes se recuerdan, yo obtuve una película de 20 minutos, algo así, y se las pasé, que se llama El Camino a Emaús. Y es que en el Camino de Emaús, el Señor encuentra a los dos discípulos, que al principio ni siquiera le reconocen, entabla un diólogo con ellos, y luego se les revela. Y cuando ellos se dan cuenta de que era Cristo, dice la palabra, Cristo les abrió los ojos. Y después uno le dice al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura? Cuando nos declaraba la Escritura. Y eso es. En realidad, no podemos hablar de hermenéutica, ni de interpretación bíblica, si no comprendemos el todo, lo que he venido repitiendo. El Antiguo Testamento apuntando al Mesías. El Nuevo Testamento manifestando al Mesías. Hechos de los apóstoles y las epístolas, mostrándonos la Iglesia y mostrándonos lo que hizo el Mesías. Toda la revelación paulina, la revelación de Juan, de Pedro, etc. La revelación neotestamentaria acerca de lo que sucedió en la Cruz del Calvario. Y luego, por supuesto, el Apocalipsis, guiándonos a los tiempos del fin y al retorno a la eternidad. Pero esas cuatro partes funcionan, o vamos a ver si lo digo de otra manera, se comprenden en función de los tres días y las tres noches en el corazón de la Tierra. Que yo me he permitido ampliar. Jalo un día para atrás y voy directo al Getsemaní, al Monte de los Olivos, a la oración del Señor. Luego viene el juicio religioso, el juicio civil, Pilatos, Herodes, Pilatos de nuevo, y luego la cruz, la muerte del Señor Jesucristo, esos tres días y tres noches. Luego viene la resurrección y lo glorioso que nos describe Hebreos, capítulo número 9, el 9 y 10, el Señor Jesucristo presentándose delante de Dios, en el tabernáculo, no hecho de manos, sino en el cielo mismo, a depositar su sangre como rescate, como expiación, como sacrificio por nuestros pecados y así libertándonos de la naturaleza pecaminosa y dándonos una nueva naturaleza en Cristo. Él ha sido hecho, 1 Corintios 1.30, sabiduría, nos ha sido hecho, sabiduría, justificación, santificación, redención. Es maravilloso. El que no conoció pecado, 2 Corintios 5.21, fue hecho pecado para que usted y yo, querido hermano, fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo. Bueno, esta maravilla nos lleva a nosotros a comprender entonces que la Escritura es un solo mensaje. Ya lo he repetido tantas veces, ¿no? 66 libros, más de 40 autores, mil años y sin embargo, un solo inspirador, el Espíritu Santo. Un solo mensaje, el Logos, el Verbo. Yo voy a compartir un mensaje hoy con ustedes, de, estaba yo investigando ayer en la mañana, jalando libros y buscando, y me fui a buscar la Biblia anotada de Deick, Phoenix Jennings Deick, y fui a buscarla para, para tratar de interpretar y de comprender, no de interpretar, de comprender un pasaje en primera de Juan, capítulo 5. Es maravilloso el pasaje y dice que en el cielo dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Es decir, nos dice, el Padre y en lugar de decir, el Hijo, dice el Verbo, el Logos, la Palabra. ¿Acaso no es eso maravilloso? Y el Espíritu Santo. Pero luego dice que en la tierra dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y entonces yo andaba buscando cómo comprendo esta segunda parte. Por supuesto que comprendo lo del Espíritu, pero luego el agua y la sangre. Y me voy allá a la cruz, al costado del Señor Jesucristo, cuando perfora con la lanza el centurión romano y cómo sale, cómo brota agua y sangre. Bueno, de eso ya le hablaré. Pero en fin, regreso, regreso para decirle que estoy tan emocionado y tan contento que voy a dedicarle tres días seguidos, tres predicaciones o tres enseñanzas seguidas. Va a ser el domingo, el lunes y el martes. Quiere decir que es domingo 22, lunes 23 y martes 24. El domingo lo haré en el servicio normal a las 10 de la mañana. Pero el lunes y el martes lo haré a las 7 de la noche en la iglesia del Shaddai. Si usted quiere venir, está invitado. Tenemos medidas de seguridad, bioseguridad, tenemos espacio, ¿cómo se le dice? Distanciamiento Social, etcétera. Venga, por favor, no hay ningún problema. Acérquese. Pero si no quiere venir, pues solo se conecta virtualmente con nosotros. Vamos a estar domingo, lunes y martes y yo voy a hablar de esa maravilla que es la preciosa sangre de Cristo. Ya desde ahora mismo sé que no voy de ninguna manera a tratar el tema exhaustivamente. Son solo tres horas o tres días, pero por lo menos voy a introducirle a usted a que se dé cuenta que la sangre de Cristo viene desde Génesis capítulo número 1 hasta Apocalipsis capítulo número 22 y que es una constante, es una línea maravillosa de bendición, sobre todo para la iglesia, para nosotros, para los que confesamos a Cristo. Bueno, se me está yendo el tiempo, así que me apuro. Tengo el anuncio, entonces mañana por favor a las 7 de la noche y luego lo invito para el 22, 23 y 24 de agosto en la iglesia del Shaddai, domingo en la mañana y lunes y martes a las 7 p.m. Y quién sabe si no después seguimos de largo unos días más con ese tema tan emocionante. Ahora quiero introducir un tema distinto, diferente. En realidad le voy a contar, esta es una indiscreción a lo mejor, pero lo voy a contar. Obtuve esto de la Biblia de Ic cuando estaba investigando ayer y me puse a hacer este estudio, pero planeé hacerlo porque a veces tenemos algún problema de tecnología, de distancia, de algo y no tenemos la oportunidad de hacer programa. Entonces yo dije, bueno, con esto yo puedo hacer dos programas, a lo mejor tres y entonces en medios los guardan, de manera que cuando tenemos esas necesidades tenemos nosotros un backup y tenemos programas para compartirle. Hoy se me va el tiempo, así que voy a enumerarle los puntos y luego voy a hacerlo como se dice uno por uno, ¿verdad? Bueno, quiero darle 20 bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, obviamente bíblicas. No hay condenación, Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Número 1, en Cristo Jesús no hay condenación. Número 2, solo los voy a enumerar, la libertad del pecado y de la muerte. Número 3, el amor de Dios. Número 4, el testimonio de verdad del Espíritu Santo. Número 5, estamos unidos en un cuerpo. Número 6, sabiduría, justificación, santificación y redención. Ya usted lo sabe de memoria. Número 7, resurrección del cuerpo. Número 8, triunfo. Uf, eso va a ser una bendición para todos. Número 9, fuimos redimidos de la maldición de la ley. Y número 10, ¿qué le parece? Eso ya lo sabe usted, la nueva creación, la nueva criatura. Y tengo 10 más. Hoy voy a terminar aquí porque por estarle dando los anuncios se me fue el tiempo. Pero le espero mañana con la bendición del poder del Espíritu Santo. Vamos a orar de una manera particular por sanidad de los enfermos. Y por cierto, eso no se lo dije, pero el lunes y martes 23 y 24 de agosto en la iglesia del Shaddai vamos a hacer especial énfasis en sanidad para los enfermos y ministrar. Tenemos muchas necesidades. Ya es hora después de esta larga pandemia que podamos nosotros orar por las necesidades en persona y sanar a los enfermos como dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por hoy, que Dios le bendiga. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.